Oye, pues cuéntanos, por favor, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Me contabas que acabas de terminar la serie de Pedro en Matur. Sí, entonces estamos... ¿Qué personaje? Es el manager, Antonio Matur, se llama. ¿Qué nos puedes contar de este personaje? Ah, se suma súper interesante, porque era un vendedor. Fue el primer cáliz que tuvo Pedro, se lo vendió a este hombre. Sí. Pedro no lo pudo pagar. Bueno, llevó a decirle, oye, no te lo voy a poder pagar, porque te dan muchos gastos. Y Antonio le dijo, no, o sea, no te has dado cuenta quién eres. No, eres Pedro, entonces, llévatele, después me lo pagas. Se hacen muy amigos y después se hace sumar. ¿Por cuántos años? Hasta que yo. Ya seguro que se muere, ya. ¿Cómo trabajaste tu personaje, hiciste investigación? Sí, muchísimo, y había un historiador. No, fue muy completo todo el trabajo, con Mario Morán, que hace a Pedro, Ana Claudia, Talancón, que hace a María Luisa, la primera esposa. Vino Alejandro, es un director uruguayo, radicado en España, padrísimo. Muy interesante. ¿Hay el lengu internacional? No, 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 pues, me hagan falta. O sea, no hay, ok. Sí. Oye, ¿y cuándo es este lenguaje? No sé, digo, debe ser como para finales de año. Tengo que ser un ADR la siguiente semana en Televisa. Yo creo que es a finales de año. Y aparte de eso, ¿continues con tu escuela de actuación? Sí, feliz. ¿Cuántos años tienes con la escuela de actuación? Siete ya. ¿Qué tal? ¿Cómo funciona? ¿Para qué edades? Tenemos, ahora ya no tenemos de chiquitos, o sea, de como de seis a once. Ya descubrí una maestra dedicada a eso, nada más. Estamos martes, jueves y sábados. ¿Solo en Querétaro? Solo en Querétaro. ¿Tienes la idea de expandirte? No, porque no quiero estar en Ciudad de México. Ok. Entonces, no, no. Pero, ¿estados aledaños de...? Sería, bueno, me he estado yendo a Dominicana a dar cursos. ¿A la República Dominicana? Sí, sí, sí. Ya tengo un grupo, de hecho, ya de alumnos muy padre. Que no se me olviden, se estrena en julio Chavos Rucos en Amazon. Es esta. ¿Chavos Rucos es serie? Es serie, sí. ¿Usted es el Chavo Rucos? Uno de cinco. Murray, Soler, Cristian de la Fuente... Rodrigo Ameer. No, 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 Rodrigo Murray. Ah, ok. Rodrigo Murray. Ok. Cristian de la Fuente, Juan Soler, Freddy Ortega y yo. Y Dalila Polanco es nuestra terapeuta. Ah, ¿tú tienes terapeuta y todo? Sí, sí, personalizada. Oye, ¿y con dedicatoria a alguien? A todos, ¿no? A todos los chavos rucos. Mira, mira, por favor. Ay, oye, ¿y tú tienes un chavos de la dinastía? Ella, 17. Pues ya. Jorge tiene ya, creo, un espinador, tiene 13. ¿Alguno de ellos quiere seguir los pasos de la dinastía? A ver, ¿tesees dónde andás? No, no, no. ¿No quiere? ¿Por qué? Hasta que ya... Hasta que ya se me lo gane. ¿Ella todavía la quiere? No, no, no. ¿No ha hecho nada? No, no, está acabando prepa. O sea, tiene que cerrar como su ciclo. Ok. Y entonces, bueno, la serie... Los chavos rucos, ahorita viene en julio la escuela. En julio, dices. En julio, sí. Oye, ¿y tu tía qué tal está? Por ahí viene. ¿Ahí viene? Sí, de hecho, la estoy esperando. ¿Y desde cuándo es Rodrigo tu amigo? ¿Desde niños? O sea, Rodrigo, para que me entiendas, yo produjo y dirigí una película, él está aquí en los 2000s. Somos amigos, yo creo que de 1990, ¿verdad? Desde que nos cruzan. ¿Por el ambiente artístico? Sí, él hacía un programa en el canal 40, como de entrevistas muy interesantes. Cuando hicimos diseñador ambos sexos, él los entrevistó ahí. Y ahí nos volvimos amigos y después empezamos a verlo en teatro. Ok. Pues muchas gracias. Mucha suerte. Sí, igual. Oye, es que me sé seguirles...